No ibas que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Urlar se querían de mí Ay, para allá quien dijo miedo Si para morir la sed Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidan, si me olvidan Tomas un orgullo tengo Y a nadie le sé rogar Ay, que la chiangra que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Amigos les contaré Una acción particular Amigos les contaré Si me quieren sé querer Y si me olvidan, se olvidan Amigos les contaré Que la chiangra que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Amigos les contaré Amigos les contaré